Well, hello cositas guapas, que tal estamos, estamos aquí en otro pequeño videoblogcito que he decidido realizar en el cual estamos aquí yo con, ah, que, Rishka, Naoki, como quieran llamarme, it's totally fine Hoy vamos a hablar, como no, sobre una de mis visual novels favoritas y que creo que también marcaron un antes y un después que, oiganme, Morenatsu también supuso un antes y un después supuso la clase de persona en la que me convertiría en lo que consta a crear contenido, sobre todo en esta plataforma pero, sobre todo, creo que otro de los puntos de inflexión también fue una que muchos de ustedes adoraron y que siguen adelante en sus mentes sin importar cuánto tiempo pase Same goes for me, la cual es Adastra Adastra se ha convertido, al menos para mí, en una de esas visual novels legendarias Como hoy en día puede haber un furro que mayormente le digas Morenatsu y haga sonar su campanita o lo que sea Siento que Adastra ha llegado a esos límites Es un aviso a novel que realmente logra sorprenderte Yo, la verdad sea dicha, ya de por sí estaba generalmente atraída a cosas tales como la ciencia ficción Que es uno de los núcleos importantes de esta saga en específico Y sí, me estoy llamando saga porque técnicamente hablando Adastra ahora se compone de otras partes que están actualmente en desarrollo Tales como Interea y Kemia respectivamente Que aún, lo he dicho, siguen desarrollándose Un poco más lento que otros Pero, still there, siguen estando ahí después de todo Adastra, solamente para que recordemos Se sitúa en nuestro protagonista principal El cual le podemos poner cualquier nombre Como sucede en la mayoría de estas visual novels Este muchacho resulta que fue un viaje a Roma En dicho viaje resulta que se acaba encontrando con Amicus Un ser alienígena que lo acaba secuestrando Ya que necesita a una mascota Para que le ayuda a favorecerle mucho más En su refulta política por convertirse en el futuro emperador De su luna, Adastra Así es como técnicamente inicia este viaje Teniendo que relacionarnos con el joven príncipe Conociendo a ciertos personajes bastante carismáticos Con su propio foco de luz incluso Con unos diseños bastante buenos Un arte que creo que muchos de nosotros nos enamora De verdad, como se ve todo Y sencillamente, Bando Sonora, Historia Está trabajada de una manera increíble Personalmente es una pena de que no haya tantas escenas De lo que es dibujadas Hay muy pocas en realidad Si uno se da de cuenta Pero igualmente lo compensa con la trama La trama es uno de los puntos más fuertes de Adastra Y sé que muchos, en muchas ocasiones Tienen ciertas opiniones mixtas sobre Amicus Curiosamente cuando estuvimos haciendo todo lo de la encuesta Sobre quién sería el hasbando definitivo Había ciertas personas que decían que No, no llegaban a congeniar con Amicus O que no podrían a causa de ciertos acontecimientos de trama Bueno, pues permítanme decirles que Could be worse Podría ser totalmente peor Todo el tema de la trama con Amicus Es un punto que me gusta bastante Todo esto comienza por, déjenme decirles también Que el planeta, o al menos la luna de Adastra Está inspirada en lo que fue la antigua Roma La antigua Roma sabemos cómo eran las personas en aquellos momentos Sin llegar más lejos por decir Que las mujeres para empezar no tenían ningún tipo de derecho Las mujeres no tenían ningún derecho a nada Solamente existían en esa sociedad Para criar, para dar futuros hijos Y para trabajar en casa Esa era la única función de una mujer en la antigua Roma Los mujeres solamente la usaban para eso Por algo incluso era bastante natural en la antigua Roma El hecho de que hombres se acostaran entre ellos Sin ningún tipo de problema El hombre era, por decirlo de alguna forma Como un ser bastante grande y superior Si se dan de cuenta en muchas de las ocasiones En incluso leyendas mitológicas Que estoy segura de que han escuchado muchas Por cosas tales como destripando la historia o así Podrán darse cuenta de que aunque Dioses masculinos Los cuales han hecho cosas despreciables Horribles consideradas hoy en día En aquellos momentos La gente no los consideraba tan espantosos como tal Incluso se culpaba muchas veces al género femenino So, ya, pueden imaginarse la clase de sociedad Que eran en aquellos momentos Incluso esto se refleja en Adastra A través de uno de los personajes Muy bueno también, permítanme decir Llamada Virginia Es absolutamente bella Y se merece lo mejor Para mí personalmente debería haber sido La futura sucesora Sin importar Pero puedo comprender por qué no se hizo La trama de Amicus es una de las más interesantes Ya que mientras que este juego no tiene rutas A comparación de Morenatsu Es bien cierto que no es necesario tampoco El personaje de Amicus basta y sobra Él inicia siendo alguien bruto Sin verdaderamente comprender Por qué motivo incluso nos estamos molestando con él Es bastante creyente Mucho, créanme Sigue, trata de seguir las cosas Según la normativa de todo lo que le han enseñado en Adastra Y poco a poco con la compañía de nuestro humano De nuestro protagonista principal Amicus se va dando cuenta De que tal vez Las cosas deban cambiar poco a poco Y va madurando Sin llegar más lejos La mayor prueba de ello es que Si llegan a ver Aunque sea lo primero de Kemia Verán completamente un cambio radical En lo que es Los niveles de madurez A los que ha llegado Amicus En verdad es Un desarrollo de personaje bastante bueno Las situaciones son muy, muy dramáticas Y el final es algo completamente inesperado Que te va a desgarrar el corazón Sin importar lo que hagas Inevitablemente la historia está construida De tal forma que le agarras cariño Inevitablemente a Amicus O al menos a muchos de los personajes Si ni siquiera quieren escucharme a mí Con lo de Amicus y ese tipo de cosas Pues escuchemos a Neferu Por ejemplo Que considero Que es otro de los mejores personajes Que ha entregado La entrega de Adastra Y personalmente Tengo muchas, muchas ganas De ver Qué papel jugará Y qué cosas realizará Para la secuela O bueno Mejor dicho Siente parte La cual es Kemia En verdad Tengo muchísima curiosidad Por verlo en acción Neferu A diferencia de los demás Viene de una cultura diferente No es originario de Adastra Y por supuesto Si se dan de cuenta Es obvio Que viene de grandes referencias egipcias Da Neferu es mucho más atrevido Mucho más liberal En esos aspectos Por lo cual En muchas ocasiones Va a servir de un enorme apoyo E incluso un toque humorístico En ocasiones a la trama Es probable incluso De que varios personajes Cambien radicalmente Su punto de vista O al menos De cómo los ven Cuanto más van avanzando En la trama Eso ya se los voy enseñando Porque por ejemplo Hay cierto individuo Llamado Alex Que comencé Teniéndole bastante cariño Y la cosa cambió Radicalmente Con el pinche gato Cambió muchísimo Al final de la historia E incluso mi opinión Sobre el hermano de Amicus También lo hizo Mientras que no me cae Completamente bien También puedo comprender Por qué ha realizado Ciertas cosas O por qué es La clase de personaje Que es En verdad Ad Astra es un trabajo Muy muy bien realizado El cual se nota Bastante amor y cariño Y que se puede comprender Muy bien De hecho Cómo es que esta obra Ha alcanzado A tantas Pero tantas personas Sin importar Cuántos años Hayan pasado Es que Personalmente Incluso yo Que ahora mismo Me encuentro Explicándoles Sobre Ad Astra No soy capaz De explicar Siquiera Con palabras Correctas Todo lo que Esta Todo lo que Esta historia Me hizo sentir En mi experiencia De gameplay Y todo lo que Se convirtió Personalmente Para mí Si por supuesto Hay contenido Más 18 En la obra Ya que considero Que es importante Contar esto Sobre todo Cuando estamos Hablando de Visual Novel Furry Pero No es uno De los puntos Principales Ni siquiera Es uno De los puntos Principales De la trama Hay muy pocas Escenas A comparación De otros juegos Visual Novel Furry Así que Se nota Que has venido Aquí Para disfrutar De una historia Para conocer A los personajes Y ver Cómo terminará Tu viaje Al final De todo esto Hay unos momentos Únicos Y maravillosos Que os quedaréis Momentos de tensión Que merecerá La pena Vivir Hasta el último Segundo Y Oh damn Qué más podría decir Sobre todo esto Si tuviera únicamente Que decir Un punto Malo Tal vez Hacia Ad Astra Porque no toda obra Es perfecta No toda lo es Y Me sigue gustando Igualmente A pesar de todas las cosas Es que Creo que Seguramente Algunos de ustedes Notarán que es Muy política En ciertos puntos A fin de cuentas Esto se entiende Está tratando Un tema Muy político Mientras Se está realizando Todo lo posible Para que Amicus Se convierta En el futuro Emperador Se entiende Pero en verdad Hay ciertos puntos De la trama En las que resulta Muy Muy pesado Todos los temas Políticos Que trae Hacia la mesa Sobre todo Si no eres Una persona Que esté Muy entrada A la política Pero igualmente Eso no quita El hecho De que se haga Muy muy Disfrutable La trama De veras Se los digo Que seguramente Llevarán un cambio Radical Me atrevo a decir Incluso De que Esta obra Incluso Si no eres Alguien que esté Metido Completamente En el furry Podría Gustarte Perfectamente Quiero recordar Solamente Con esto Ahora que estamos Hablando De Ad Astra Solamente Quiero comentarles Que hay gente En estos momentos Trabajando En un pequeño Proyecto De animación Para animar La visual novel De Ad Astra Así que Si ustedes Están interesados Quieren darle Todo el apoyo Aparte del merchandising Que están sacando En todo este tiempo De Ad Astra Les aconsejaría Mucho que le echaran Una ojeada Por si les interesa De corazón So Dejando aparte Todo esto Supongo que Una de las mejores Maneras Para ir terminando Este video Sobre Ad Astra Que creo que Al final Más bien Va a terminar Una especie De Siendo un video De como sentí Yo Todo lo de Ad Astra Y porque me gustó Tanto Weas De como sentí Mi propia experiencia Ok Cuando yo comencé Con Ad Astra Fue como no Como suelen ser La mayoría De mis videos Porque muchos de ustedes Me lo recomendaron Al inicio La verdad es que Me lo estaba pasando Pipa En muchos momentos A causa del personaje Que era Amicus Con toda la Química Que tenía Con el personaje Principal Y como él Era un Brutildo Al inicio Había otros momentos En los que de verdad Me frustraba Ligeramente Amicus Y no voy a mentir Creo que Muchos de ustedes Lo sabrán Incluso Ustedes han visto Mi reacción De cuando fue Ese momento Con Amicus No quiero decir Mucho por obviamente Spoilers Para que sea un video Libre total De spoilers Y la verdad es que Si Me moleste muchísimo Me moleste mucho Cuando fue aquella ocasión Pero al final La trama Te ayuda bastante A comprender Y de todas maneras Voy a decir lo siguiente No somos perfectos No sean hipócritas Todas las personas Cometemos Errores Errores Garrafales Enormes Masivos Así que Al menos la trama Te permite Ver que a través De esos errores Un personaje Ha logrado Convertirse En lo que es En lo que es En estos momentos Y eso es un detalle Que me gusta bastante De Amicus Cuando yo estuve Con todo esto Mientras que No fue la misma experiencia Con Morenatsu Ya que obviamente Morenatsu Es más un slice of life Literalmente Estás pasando Tus vacaciones De verano Con tus amigos En este caso Se notó un poco más Como toda una travesía Un viaje Con un amigo Que has intimado muchísimo Y viendo como El momento termina Yo no me esperaba Encontrarme Al final de la historia Llorando como Una magdalena Habiendo disfrutado De muchos momentos Y de tener que despedir Todo como Se hizo Realmente La obra Llegó a un lugarcito En mi corazón Que no esperaba En verdad Que acabaría Siendo así Y la verdad Le deseo Mucho amor Y cariño Al equipo De Proyectico Para que siga Adelante Haciendo estas obras Porque cuando se trata Sobre Ad Astra Cuales fueron Sus opiniones Les gustó Que cosas Esté disfrutaron Que no Para mi Eso es muy importante Y nos vemos entonces Para el próximo videito Que hagamos por ahí Les quiero mucho Besos y tal guapa Chau Mua 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 Mua